Ok, Martín acá con otro video que tenemos por acá, iPhone 6S, que nos cuenta que se calienta bastante. ¡Oh! Se le acabó la batería. Hace el momento que miré cuando me lo trajeron, tenía como unos 30% de batería y ya está acabado. Entonces, hay algo acá raro, ¿no? Yo ya hice, simple y sencillamente, porque he mirado bastante esta falla, ya desbloqueé la LAN para poder poner otro Wi-Fi. Porque esto me parece que va a tener problemas de Wi-Fi, ¿no? ¿Por qué? Porque el cliente dice que se calienta bastante y aparece un signo en la pantalla que dice temperatura alta, que por favor apague el teléfono, ¿no? O si puede mirar el cuente de alimentación allá, prender cámara térmica, vamos a darle encendido, vamos a mirar acá, entonces vamos a mirar el módulo de Wi-Fi, vamos a darle encendido. Y yo pienso que es el módulo de Wi-Fi, he mirado bastante, miramos Apple Logo acá en el teléfono, tipo, el nuestro, aquí tenemos Apple Logo, y vamos a revisar si se calienta lo que es el módulo de Wi-Fi, ¿no? Ok, acá tenemos Apple Logo, creo que, ah, aquí está, como aquí está el módulo de Wi-Fi, oh, claro que sí, si podemos mirar que ahí se calienta bastantísimo en esta parte de aquí, eh, ese ponente a caliente que quema, oh, sí, se puede sentir, si miran ahí, se puede sentir básicamente, dice que son todos ceros el password, vamos a ir acá al Wi-Fi, y nuestro Wi-Fi, el Wi-Fi acá, sí deja prenderle, muchas veces no lo deja prender, pero, oh, mirad que acá está súper, súper caliente, oh, wow, sí que esto está caliente, entonces este es un problema del módulo de Wi-Fi, como les digo, yo ya liberé el, ya lo conecté con la iRepair, desvinculamos Wi-Fi de la NAN, entonces vamos a cambiar simple y sencillamente este módulo de Wi-Fi, este consumo alto se va a ir, esperemos, y este teléfono va a estar listo para usarse, esperemos también eso, entonces comencemos, ponemos PCB Holder, que ahora vamos a mirar bajo el microscopio, en el microscopio, vamos a poder mirar que estos módulos de Wi-Fi tienen llenos de resina acá, entonces si, si levantamos solamente así, sin poner, poniéndole calor, vamos a levantar todos estos componentes alrededor, lo que vamos a hacer, sería cortar un poquito la resina acá, a los lados, todo alrededor, le dice, sin dañar más componentes, para así poder levantar más seguro, el, el módulo de Wi-Fi, no, sin dañar otras cosas, o sin levantar otras cosas, aparte del módulo de Wi-Fi, es un poquito de calor, una navajita, una espátula, con mucho cuidado, excelente, perfecto, vamos a poner calor, un poquito más, vamos a subir el aire, y vamos a empezar a poner, con una espátula, de este lado de acá, vamos a levantarla, vamos a levantar este módulo de Wi-Fi, ¿ya listo? listo, hemos clicado, retirado el módulo de Wi-Fi, simple y sencillamente acá, hay que limpiar toda la resina, limpiar todos los pads, y volver a instalar el otro módulo de Wi-Fi, porque este, en sí, el circuito, falló los pads, se desunió, cosas así, ¿no? en este caso, en sí, el circuito, en que está causando ese dañar, o ese consumo alto, ¿no? hay, hay condensadores, hay ICs, adentro de este módulo de Wi-Fi, es como una pequeña bot, que también tiende, tiende a tener cortos intervíos, ¿no? y, un poquito, mucho flux, que me pasé ahí, ok, pads limpios, ahora hay que limpiar bien la resina de ahí, para, así, el nuevo IC, pueda tocar los pads sin ningún problema, siempre, siempre, siempre movemos la voz, no la mano, pero la forma en que sostenemos, que estamos más confortables, ¿no? siempre tratamos de mover la voz, al rededor, excelente, excelente, ahora hay que limpiar, vamos a esperar que se enfríe un poquito, ¿no? mientras se enfríe un poco, el módulo de Wi-Fi, que le voy a hacer, es darle otra pasadita, a, en el extenso, ¿no? para hacerle, estos puntitos, un poquito más altos, para tener un módulo de Wi-Fi, estos, a, pequeñas esferas, estos pequeños pads, que ya tienen hechos, de soldaduras, son muy bajitos, lo siento yo, entonces, lo que hago, que me gusta hacer acá, es hacerle yo, otro ribbon, ¿no? sin limpiar ese, sin limpiar ese, simple y sencillamente, ponerle un poquito más soldadura, porque siento que están muy, muy pequeñitos, dan bastante trabajo, a, que se peguen, haciendo tiradero, voy a, un poquito de pastita, acá, vamos a estar haciendo, un poquito más de, pues las esferas, un poquito más grandes, ¿no? para que nos cueste menos trabajo, bueno, ahí está, listo, tropecitos, ahí, hasta por acá, ponemos un poquito de flux, sin, sencillamente, lo que voy a hacer, sería, darle una calentada, una vez más, excelente, voy a dejar que esto se enfríe, para limpiarlo, y limpiamos nuestra PCB, con el que todavía tiene residuos aquí, bien, y nomás estamos dando los últimos toquecitos aquí, que es lo más limpio posible, ya está, listo, listo, dijimos que yo lo limpié alice, vamos a traerlo para acá, vamos a dar una limpiadita, ya está, perfecto, traer esto acá, ponemos un poquito de flux, poco flux, ayuda a que, cuando le pongamos calor, ¿no? porque el flux va a como hervir, van a salir pequeñas burbujas, y eso va a hacer que el IC se mueva bastante, si tiene mucho flux, y se te va a pegar en el lado equivocado, eso me ha pasado bastante, hay que quitarlo, limpiar, hacer ripple otra vez, y otra vez hacer el proceso, ¿no? solo que no me acuerdo, como es que quité este IC, mirad acá, se me miran, porque estoy mirando esta pantalla, tal vez, estoy mirando como es que saqué este IC, donde iba, ok, así, así, bien, así, ok, acá puedo mirar que empecé de aquí a quitarlo, y, vamos, sí, me guío por este punto de acá, si miramos acá, este punto de aquí, punto de referencia, quiere decir que así necesito poner el otro, ahora aquí le ponemos, así, ok, hay que poner calor, así, se me da mucho brillo, ¿no? ponemos calor, prendemos un succionador de humo, para que se lleve todo el humo, y no nos llevemos nosotros, queremos que se mueva, saca el flux de los lados, eso, perfecto, y está, acá vi todas las pantallas, vamos a mover esto aquí, vamos a mover esto acá, o sea, mover esto hacia allá, guardar nuestra cámara térmica, pero tal vez no queremos guardarlo, pero queremos hacer una prueba, una última prueba, y esto necesita enfriárselo un poquito, para hacer ese prueba, porque está muy caliente, ok, un trago al agua, está caliente, muy caliente, ahí está, ponerle pantalla, prender esto, y vamos a darle encendido, no consumo inicial, eso es excelente, no consumo inicial, acá miramos nuestro, ese módulo de wifi, vamos a darle encendido, un muestre, ahí está, si no, está polado, perfecto, vamos a esperar que no se caliente, está encendiendo, está encendiendo, ahí está, encendió, se quedan todos los sucesos, todos los sucesos, esperamos de que agarre wifi, y miramos que se nos calienta aquí, ok, vamos a mirar que nos agarre el wifi, en la tarjeta, wifi, podemos apagarlo, prenderlo, y acá no nos calienta, acá no aparecen todas las sillas del wifi, y podemos mirar nuestro, módulo de wifi, ahora no se nos está calentando, ahí está, listo, trabajo completado, hay que limpiarlo, quitarlo todos los clocks, y, podemos armarlo para atrás, entonces, si les gustan nuestros videos, suscríbanse al canal, con un me gusta, compartan, nos miramos, hasta la próxima, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!